Ok, empecemos a grabar. Si el presidente Enrique Peña Nieto me da permiso, permítame presentar las noticias del día de hoy, 19 de enero del año 2016. ¡Empecemos! Y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Directivos y administrativos. Sí, sí nos da permiso. La primera noticia del día de hoy es que hoy más o menos por estas horas, como no traigo reloj, pero les voy a inventar la hora, como por las 9 o 10 de la noche, se va a presentar un nuevo tráiler oficial de la película Escuadrón Suicida. Y esa es la primera noticia de hoy. La segunda noticia del día de hoy es que Fox presentó que va a haber escenas post créditos después de la película de Deadpool. ¡Sí! La siguiente noticia del día de hoy es que hoy se presentó el nuevo tráiler oficial de la película Buenos Vecinos 2. ¡Hola! ¿Dónde están los vecinos? ¡Bienvenido a Capitán Nuevo! ¿Es que es un cráiler oficial? ¡Oh, es nuestra sororidad! ¡Bienvenido a Capitán Nuevo Vecinos 2! ¡Bienvenido a Capitán Nuevo Vecinos 2! La siguiente noticia del día de hoy es que el día de hoy se presentó un nuevo logo de la película Wonder Woman y es este. W. 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 Wonder Woman. La siguiente noticia del día de hoy es que se publicó un nuevo vistazo de la película Rápidos 8 o Fast 8. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, no mienten los dedos. La siguiente noticia es que se publicó un nuevo póster de la película Escuadrón Suicida y es este. La siguiente noticia del día de hoy es algo que muchos potéricos, potermores, no sé cómo decirlo, estaban esperando. Y es que la escritora J.K. Rowling, escritora de los libros de Harry Potter, comentó el secreto a través de la palabra ALWAYS. Si recuerdan esta palabra, ¿no? ALWAYS. Dícese que la palabra siempre significa, a pesar de los problemas que tenía Snape con el papá de Harry Potter y Harry Potter, siempre, o sea, ALWAYS, siempre va a cuidar a Harry de las malezas de los problemas de Lord Voldemort. A pesar de todos los problemas y sin importar lo que tenga que pasar. Como por ejemplo la muerte de él. De Harry Potter, no, de Snape. Y para recordárselos los dejo con esta escena. Patrón. Después de tanto tiempo. Siempre. No, Snape, ALWAYS no. ALWAYS es como una toalla sanitaria, ¿no? Les presento lo que significaba ALWAYS. Toallas sanitarias. Atención. La siguiente noticia tiene spoilers. Así que les recomiendo a aquellas personas lloronas que no les gusta ver los spoilers de las películas las cuales quieren ver con tantas ansias. No vean esta noticia y pueden adelantarle al final. Hashtag. ¿Alguna vez se han preguntado qué fue lo que pasó con Odín después de ver la película de Thor 2, El Mundo Oscuro? Gracias, padre. No. Gracias a ti. Pues el día de hoy les voy a comentar qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar con Odín en la película de Thor 3, Ragnarok. Después de que Loki tomara el lugar de Odín al final de la película de Thor 2, Odín decidió irse de Pachanga de Asgard y se fue a Midgar. O sea, se escapó. Y en la película de Thor 3, Ragnarok, Odín se va a hacer pasar por uno de esos locos indigentes los cuales dicen que el mundo se va a acabar. Pobre. Y sí, esto es lo que se sabe sobre el papel de Odín en la película de Thor 3, Ragnarok. ¿Y qué fue lo que pasó después de la película de Thor 2, El Mundo Oscuro? Y sí, amigos, desgraciadamente ya llegamos al final de este video. ¡Mástima que terminó! Los invito a suscribirse dándole clic al botón de acá abajo que dice suscribirse, el cual está abajo de Iron Man que dice suscribirse. Y de esta forma mis videos les aparecerán en su lista de reproducción en cuanto los suba de los canales a los cuales están suscritos. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales las cuales estarán en la descripción. Les invito a que den like a este video, vean mis videos anteriores y si ustedes gustan los invito a que compartan estos videos a través de sus redes sociales. Por cierto, el día de ayer se me olvidó comentarles algo. Y esto es que tengo una meta la cual es llegar a los 100 suscriptores antes de que termine este mes. Y por eso necesito de su ayuda. Los invito a que compartan a través de sus redes sociales estos videos para que podamos llegar a los 100 suscriptores antes de que termine este mes. Así que si ustedes gustan apoyarme con esta meta, ayúdenme a compartir estos videos. Y a cambio, en cuanto lleguemos a los 100 suscriptores yo les voy a presentar un video hablando de películas de superhéroes que se vayan a estrenar del año 2016 al año 2020. Y si, no tengo dinero para darles ni premios pero algún día lo tendré. Por cierto, me estoy poniendo en contacto con algunas compañías de cine para que me manden regalos, boletos para ustedes. Sí, únicamente para ustedes, ni siquiera para mí. ¿Ya ven cuánto los quiero? Muy bien amigos, por mi parte es todo. No olviden suscribirse, yo soy Héctor Z. Ayúdenme a compartir los videos a través de sus redes sociales para que lleguemos a los 100 suscriptores. Y ahora sí, por mi parte es todo y... ¡Adiós! ¿Ya ven cuánto los quiero? No olviden suscribirse, 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 no olviden.